Aquí estamos de nuevo, con otro destino, en Mi País TV. Seguimos en La Libertad, pero en esta ocasión nos vamos hasta la zona costera. Esa zona que a todos nos encanta por el calorcito de nuestras playas y por supuesto la riquísima gastronomía. Vámonos hasta el puerto de La Libertad. Bienvenidos todos a una nueva aventura con Mi País TV. Hoy nos vamos juntos hacia el puerto de La Libertad y Surcey. Nuestra vista se deleita con la majestuosidad de nuestro paraíso tropical salvadoreño. Y esta belleza costeña es solo una parte de la que posee nuestro bello país. El puerto de La Libertad es conocido mundialmente por la belleza de sus playas, pero también por ser el primer puerto de El Salvador y el más cercano a la capital de San Salvador. El malecón y el muelle forman parte de su amplio complejo turístico, pero si usted está en busca de algo más divertido, Surcey cuenta con un parque de diversiones mejor conocido como Sunset Park. Que aparte de deleitarse con este clima tropical y su hermosa vista a la costa, vienen en busca de las mejores olas para practicar surf, ya que las playas de El Salvador están catalogadas mundialmente como uno de los mejores puntos para surfear y han sido sedes de diferentes campeonatos a nivel mundial. A pocos metros del muelle, visitamos el mercado de mariscos, en donde se comercializan diferentes clases de mariscos, entre ellos pescados, calamares, conchas y muchos más. Y si eres amante de los cebiches o cocteles, aquí puedes encontrar una gran variedad, los cuales se los preparan justo en el momento. Lotificación Santo Tomás, a 8 minutos, de Metro Centro Lourdes, Carretera Santa Ana. Dos lotes con servicio de agua potable y energía eléctrica, listos para construir tu casa. Lugar fresco y tranquilo, con todas sus calles de acceso, 10 por 20 metros cada uno. 25 mil dólares negociables cada lote. Información a través del WhatsApp 213-272-1296. 213-272-1296.